Lo que empezó todo esto fue por una madre, en particular, ella tuvo esa empatía que tienen las madres y no se puso en el lugar de la madre de Loan, sino en el lugar de la pérdida de un hijo. Y se dispuso a convocar a todas las madres, vecinos, aquel que tiene hermano o los padres, pues en eso que ella no le llamó una marcha, ella me dijo, yo lo voy a ir a buscar. Y ¿sabés qué? En una nota que yo le hago, dijo algo que me llamó mucho la atención, porque yo le pregunto, ¿qué vas a hacer cuando lo encuentres? Y ella lo interpreta de una forma literal y me dice, le voy a decir, por fin te encontré, hijito, te anduve buscando. Aguantá un tiempo más, dice, que ya te vamos a encontrar, te estamos buscando y toda la Argentina te va a buscar. Entonces, eso en realidad despertó decir, tengo que ayudarla para que esto se lleve a cabo. Pretendemos que todo esto pase en toda la Argentina y que haga tanto ruido que lo busque quien lo tenga que buscar y lo encuentren o los den una solución. Y si así lo encontraran de alguna forma que no fuese la que esperamos, que no sea en vano lo que pasó con ese nene. Así que bueno, es lo que los moviliza. No hay partido político, no hay grupo religioso, no se pretende que lleven banderas de nada. Lo único que si pueden llevar un cartelito con el nombre de Logan. Y ella me dijo esto, yo voy a preguntar por él y tal vez puede ser que encuentren una pista donde lo pueda encontrar. Bien, ¿esta marcha está convocada para qué día y en qué horario? Es el domingo 4 de agosto a las 16 horas. Se va a salir de la escuela secundaria 138 que está en el San Francisco IV. Y se va a caminar por diferentes calles, por donde quieran llegar, pero la convocatoria a terminar es en el centro cívico. Muy bien. En principio estos padres autoconvocados, como decías, no tienen bandería política y los unen a la necesidad de buscar justicia. Sí, tal cual. No solamente buscar justicia, sino también tener empatía. Empatía y no con la familia, ni siquiera con nadie que esté entre medio, sino empatía con el inocente. Que vamos en búsqueda del inocente. Esa es la idea.